El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que las últimas noticias que llegan desde Cataluña en relación con los sectores más cercanos al independentismo no son sino el exponente en alto, el exponente en mayúsculas, de una cierta versión del egoísmo social, que no se basa en aspiraciones culturales, religiosas ni espirituales, sino que son fruto de tentaciones que provienen puramente del egoísmo económico. Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo Autonómico tras la inauguración del nuevo Centro Ocupacional de la Asociación Manos Artesanas de Talavera de la Reina. Lo que yo estoy escuchando hoy, hoy precisamente, en relación con Cataluña, que nos preocupa a todos como españoles, no es ni más ni menos que el exponente en alto, el exponente en mayúsculas, de una cierta versión del egoísmo social. Que nadie se engañe, eh. Que nadie se engañe. En la vida, si hay un objetivo por el que luchar que merezca la pena, es, por supuesto, por la igualdad, que es, a mi juicio, tanto como decir, yo estoy en la vida para luchar contra el egoísmo. Y las tentaciones que vemos, ya no me refiero a los insultos y no me refiero a los ataques, las tentaciones de fondo no son ni culturales, ni religiosas, ni espirituales. Son puramente de egoísmo económico. El presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la actual situación de los recursos hídricos de la región y a las últimas noticias que se han ido conociendo sobre un futurible Pacto Nacional del Agua. En este sentido, García Page ha expresado su deseo de que el presente 2018 sirva para que todas las instituciones implicadas sumen esfuerzos en la defensa del río por encima de los posicionamientos de partido. Muy orgullosos. A la vera de ese río. Ojalá, ojalá, y se lo digo a todos los responsables institucionales, este año que tenemos por delante sirva para que todas las instituciones, el ayuntamiento de aquí, por supuesto, entiendo que el de Toledo y entiendo que todos los que nutren la cuenca del Tajo, desde luego la diputación, y no tengan la más mínima duda la comunidad autónoma, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ojalá y todos en las instituciones antepongamos el río a los intereses de nuestros partidos políticos. Hay demasiado interés en zanjar las cosas. Hay demasiado interés a veces en firmar acuerdos que lo que esconden en el fondo es que las cosas sigan como están. Y yo lo único que le voy a pedir a las instituciones de esta tierra, lo mismo que pasa en Murcia o en el Levante, es que dejen a un lado los intereses del partido y se sumen a una iniciativa, a un planteamiento que lo es para todos, porque al final Talavera está aquí porque está el río. Y buena parte de su desarrollo, del que nos sentimos orgullosos, que es la cerámica, tiene que ver con el agua. En otro orden de cosas y coincidiendo con la celebración de la Feria de San Isidro en Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado la puesta en marcha de varias iniciativas que servirán de impulso a los oficios tradicionales de la ciudad y su comarca. En concreto ha valorado la inauguración de la exposición A Tempora, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha, que se inaugurará el próximo mes de septiembre y que constituirá la muestra más importante que se haya hecho sobre cerámica en el mundo. Una exposición en la que el presidente regional ha manifestado su deseo de que la Asociación Manos Artesanas pueda tener representación. Y por eso vamos a celebrar aquí en septiembre la exposición más importante que se haya hecho nunca sobre la cerámica en España, con representación del mundo. Espero, Virginia, que desde luego este centro ocupacional tenga una representación en esa exposición. No solo para que os deis a conocer, sino la cerámica exige pasión, exige precisión, exige arte en definitiva. Y aquí lo que vemos es que además de eso se le pone un corazón inmenso. En la misma línea García Page ha anunciado que dentro de pocas semanas comenzarán las obras de remodelación del antiguo Instituto Juan de Mariana, donde se ubicará el futuro centro regional de formación de cerámica y vidrio. Dentro de muy pocas semanas, y espero que también forme parte de algunas de las tareas ocupacionales y que Isabel y todo el equipo seguramente se encargarán, lo mismo que les enseñáis a montar en autobús, o a no perderse, o a comprar una barra de pan con un euro, lo mismo que eso, a conocer de lleno lo que va a ser un centro modélico, centro regional de artesanía, cuyas obras van a empezar dentro de muy pocas semanas. Queremos convertir realmente a Talavera para siempre. Me acuerdo todavía hace años cuando algunos amenazaban con que iba a desaparecer el sector de la cerámica, que están empezando a desaparecer talleres, industrias. Bueno, eso no ha pasado. Hay mucha gente que todavía tiene interés, pero por si acaso, y para que nadie tenga esa discusión, vamos a crear un centro que va a convertir, va a hacer todavía más claro y evidente que Talavera es la capital española de la cerámica, de la que se siente un orgulloso cuando viaja por el mundo y ve cerámica de Talavera por todos los sitios, no solo en México, con Puebla con quien está hermanada la ciudad.